Oye bonita, déjame amarte Desde hace tiempo yo te he querido hablar Tienes un ángel que te acompaña Y eres tan linda, tan dulce y sinigua Eres mi encanto y mi adoración Y yo no puedo vivir sin ti Tú te has robado mi corazón Y es muy difícil vivir así Como quisiera verte feliz A cada instante juntito a mí Y así entregarte todo mi amor Y para siempre vivir feliz Por eso quiéreme, amame Aunque sea un poquito Mírame, bésame, quiero estar contigo Déjame darte amor Yo te necesito Por eso quiéreme, amame Aunque sea un poquito Mírame, bésame, quiero estar contigo Déjame darte amor Yo te necesito Y ya no puedo más Mírame, bésame, bésame, bésame Mírame, bésame, bésame, bésame Mírame, bésame, 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 bésame Oye, bonita Eres un ángel Lo más hermoso Lo más hermoso Dios me supo premiar Esa mirada Esa sonrisa Son mi delirio Mi sueño y mi cantar Y eres mi encanto y mi adoración Y yo no puedo vivir sin ti Y te robaste mi corazón Y es muy difícil vivir así Y yo quisiera verte feliz A cada instante juntito a mí Y así entregarte mi corazón Y para siempre vivir feliz Por eso Quiereme, amame Aunque sea un poquito Mírame, bésame, quiero estar contigo Déjame darte amor Yo te necesito Yo te necesito Por eso Quiereme, amame Aunque sea un poquito Mírame, bésame, quiero estar contigo Déjame darte amor Yo te necesito Yo te necesito Y ya no puedo más Amo Yo te necesito No, no puedo más Y ya no p subscribers Y tú Y ya no puedo más Y ya no puedo más